Silvia, Pablo, muy buenos días. Un lugar particular, ¿no? Por lo que se me ve a mi alrededor. Bueno, estamos en la sala de máquinas del tercer piso de las oficinas administrativas de la Rural, aquí en el barrio de Palermo. ¿Por qué? Porque esta máquina que tengo a mis espaldas es un equipo de aire que ventila, refrigera las oficinas. Pero hay una particularidad, porque un grupo de ingenieros argentinos ha diseñado algo. Bueno, lo presentamos a Claudio Susik, que es uno de los ingenieros que ha investigado sobre este tema. Y contanos, ¿cuál es la particularidad que hay adentro de este equipo? Bien, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, acá podemos ver una pequeña unidad de tratamiento de aire, acá en el tercer piso de las oficinas, que, como podemos observar más abajo, o sea, tenemos del lado de atrás lo que es la serpentina de refrigeración, y hacia adelante tenemos la parte de calefacción. Cuando el aire recircula por acá, hace una redistribución y climatiza en las oficinas. Ahora lo que podemos ver es un pequeño brillo contra las resistencias, y justamente son tubos de luz ultravioleta que nosotros instalamos dentro de la unidad de tratamiento de aire para sanitizar el aire. Ahí está, entonces. ¿Luz ultravioleta para combatir el COVID-19? Exactamente, sí. O sea, lo importante de esto es los cálculos que hacemos para garantizar el efecto germicida. Obviamente, dependiendo de la potencia, se pueden matar distintos virus, hongos y bacterias. Nosotros lo que hacemos es tomar datos de lo que son los estudios ya realizados de la potencia necesaria para matar el coronavirus y aplicar esa potencia. Claudio, hay muchos estudios realizados, también hay dispositivos, pero que sanitizan, eliminan el virus de superficies. Acá la particularidad es que sanitizan el aire. Exacto. O sea, acá lo que estamos haciendo es sanitizar aire exclusivamente. Con esto, bueno, hace muy poquito se salió la noticia de que los asintomáticos contagian tanto como las personas que presentan síntomas. Entonces, con esto lo que hacemos nosotros es trabajar sobre un hipotético caso de una persona asintomática que trae el virus a las oficinas y en el caso de que el aire sea absorbido, es sanitizado por el sistema. Ahí está, entonces. Acá, muy pegadito, tenemos las oficinas donde se pueden juntar aproximadamente 100 personas. Hay diferentes escritorios. Y por estos tubos, por estos ductos, como unes que vemos, entra el aire, se purifica, digámoslo de esa manera, se sanitiza. Exacto, sí. Bueno, ahí le estamos mostrando un poco el sistema. Nosotros veíamos... No sé si me puedo acercar hacia allá. Sí, por favor. Veíamos acá en parte del ducto. O sea, justamente atrás de esta chapa tenemos, y de costadito se puede observar, un par de tubos de luz ultravioleta. Cuando el aire es ingresado, apenas pasa por los tubos, es sanitizado. Bien. Ingresa en la unidad de tratamiento de aire y el brillo que veíamos recién sobre la serpentina lo que hace es evitar que se forme lo que se llama un biofilm sobre la serpentina. Humo, humo. Y eso hasta... O sea, mejora la calidad del aire y hasta, de alguna manera, ayuda al rendimiento térmico del equipo. La última, y cortito. Muchas veces se dice que la utilización de esta tecnología con ultravioleta puede ser perjudicial para la salud. A ver, ¿qué se puede explicar al respecto? Es perjudicial para la salud en caso de que uno esté expuesto. O sea, es perjudicial para lo que es piel y la retina del ojo. Acá la diferencia es que al estar sanitizando aire y estar metido la tecnología ultravioleta dentro de los equipos, no está expuesto a las personas, con lo cual no representa ningún tipo de riesgo. Perfecto. Entonces, gracias, Claudio. Y bueno, un invento argentino puesto al servicio de la gente, al servicio de la salud. Esta máquina que sanitiza el aire para que pueda recircular dentro de un lugar, en este caso de oficinas, con luz ultravioleta. Ustedes. Gracias.